Música Vos que tenés labia, contame una historia Me tené con todo, no te hagas rogar Fréname este absurdo, girar la noria Muriendo una cosa que llaman verdad Contame una historia distinta de todas Un lindo paludo que invite a soñar Quítame esta mofa, de verme por dentro Y es de una muerte de mi soledad Contame una historia Me entume al oído La fábula del sueño Un mundo querido Soñé muy mejor Abrime una puerta Por Dios desestante La fiebre del alma Que huele a dolor Contame un libro de amor Tu soñé hermano Portame la duda Que me haga sentir Que aunque el mundo siga Chilando a los tumbos Aún vale la pena Jugarse y vivir No dime No dime que existen Amigos derechos Mujeres enteras Que saben querer Ni tipo con tela Que se abren el pecho Si ven que la vida Te puso en el río Contame la justa De un pecho De rosa Estoy tan cansada De andar Por andar Contame una historia Con gusto a otra cosa Y en la piel Del alma Ponerme un disfraz Contame una historia Me entreme al oído La fábula dulce Un mundo querido Soñé muy mejor Abrime una puerta Por donde se cabe La fiebre del alma Que huele a dolor Contame un disfraz Que son mi hermano Volcame la puerta Que me haga sentir Que aunque el mundo siga Chilando a los tumbos Aún vale la pena Jugarse y vivir Que aunque el mundo siga Chilando a los tumbos Aún vale la pena Pase y vivir Bravo Bravo Gracias.